Bueno, estamos acá con Andrés Ríos, desde el barrio San Felipe, en Bogotá, desde la Casa Cloud, para un nuevo capítulo de Nada Está Escrito. Hermano, antes que nada, muchas gracias por sacar el tiempo y acompañarme acá a conversar. No, pues nada, gracias por la invitación. Gracias por estar bien. Parce, como te dije, fuera de cámaras, bueno, yo creo que toda la vida he sido un amante de la fotografía callejera. Tuve mi época bien engomado con el análogo y creo que desde que entré a ese mundo, tus fotos, es que descubrí tus fotos, siempre las he tenido en el radar, principalmente por Ortiz, que creo que Hermano también es bien seguidor de tu trabajo. Sé que eres dealer de rollos, manteniendo el análogo vivo acá en Bogotá. ¿Cómo es eso? ¿O por qué lo haces? Pues empezó porque en las tiendas en general, como en el centro, eso que la gente frecuenta comprar rollos, estaban muy caros, digamos, un rollo en 150 lucas y pues bueno, yo entiendo por los impuestos, hay que pagar la rienda y todo, le tienen que subir más de lo que tengo que subir yo, digamos, por ganar algo. Pero empezó más como por esas ganas de que igual la gente se quiere esperando a precios un poco más razonables, porque digamos, bueno, yo vendo el Kodakol está a 60 lucas, que es un rollo medio formato, y por ese mismo rollo cobran 100 o algo. 100 o algo. Entonces como que dije, bueno, pues lo vendo no tanto por hacer negocio, pues algo me quedará, pero la idea pues es que la gente pueda seguir accediendo a los rollos. Saliendo por ahí, creo que una entrevista que tenías cuando sacaste lo del libro de Casa Ocho, que decías que una de las cosas que más te enamora del análogo es como la relación con el error, Sí, con simplemente la relación con lo impredecible, supongo, como nunca tener como completo control, cualquier cosa puede pasar al disparar rollo. Quisiera empezar la conversación hablando por ahí, como cuál es su relación con lo análogo y por qué eliges ese formato por encima del digital, sabiendo que hay barreras. Yo creo que digamos la elección del formato entre análogo y digital depende mucho, es como, o sea, para mí lo principal es siempre priorizar el proceso, o sea, que yo disfrute el proceso más que las fotos finales. Y yo digamos en los computadores, parece yo pésimo para, o sea, a mí siempre me ayudan, yo llamo a un parcero y digo, oiga, venga, ¿cómo corrijo esta mierda? O en digital tendría que hacerle más trabajo a eso, como al compu, a corregir el color, como que con la película me quito ese peso de encima y también un poco hace que no me preocupe tanto por la foto final. O sea, yo creo que yo sería muy gomoso como tomar la foto y verla ahí mismo y, ah, me quedó mal o quiero mejor así. En cambio, con el análogo como que lo llamo a la vuelta. Simplemente estoy ahí, estoy tomando las fotos y ya de aquí hay que las vea, si la cague o no, ya no me importa tanto. Como que me ayuda a, sí, al proceso como tal, como que sea más amistoso conmigo. Claro. Hablando del proceso, el tema de la fotografía callejera es, pues, un poco también sujeto a la cotidianidad y al momento, ¿no? Y algo que me impresiona de tus fotos, hueones, que no sé, las veo, digo, ¿cómo es posible que este marica suba ahí justo cuando eso estaba pasando? ¿Qué grado de planeación hay con tu trabajo? ¿Para ti salir a hacer fotos? ¿Es una rutina? ¿Es algo que busques hacer con algún grado de disciplina o planeación? ¿O más bien para ti es como algo cotidiano que simplemente está brotando día a día? Pues ha cambiado un poco la cosa cuando yo empecé, si yo salía, era como si fuera al trabajo, yo salía a las 7 de la mañana, me llevaba la coca del almuerzo, la dejaba en depra, y yo almorzaba allá y me quedaba hasta que oscurecía, me iba a la casa. Pero es más como, yo siempre he sentido que es suerte, porque pues uno sale, pero no siempre hay cosas. Entonces, pero también para tener esa suerte hay que estar como preparado. Como que siento la suerte es como cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. O sea, no siempre está la oportunidad, pero uno puede hacer su parte, que es estar preparado para eso. Y ese era como mi proceso en la calle. Ya ahorita es diferente, ya no tengo como ese afán de, uy, que me estoy perdiendo, como que antes era como una ansiedad de, tengo que estar afuera todo el tiempo. Ya ahorita es como un proceso más relajado, salgo, no sé, a pasear el perro, a comprar el pano, a veces sí salgo con la intención de fotografiar, pero no, sí, como que si me encuentro algo bien, y si no, pues no pasa nada. Y también intento ir como otros lugares ya, como parque, diferente, pero sí es más o menos eso. Algo que me gusta en este podcast, pues se llama Nada Está Escrito, precisamente por eso, porque intento traer algunos de mis creativos o creadores favoritos o que más admiro, a los cuales tengo acceso acá en la ciudad, para hablar un poquito acerca de, pues uno, eso, proceso creativo, pero también como de trayectoria en el sentido de entender de que no todo es como esa mentalidad que nos venden hoy por hoy, como de lo que llaman la hustle culture o la cultura de perseguir algo, siempre estar en constante búsqueda, como esa ansiedad y ese bucle enfermizo de conseguir un resultado, ¿cierto? Y algo que me llamó la atención de tu proceso es que en tus inicios, pues, al igual que yo, parce, como tenías una vida completamente enfocada hacia el deporte y luego terminaste emigrando hacia las artes, hacia la fotografía, supongo que por puro, pues, gusto y amor a la labor. ¿Nos podrías contar un poquito más como de dónde vienen esos inicios y si puedes recordar dónde brota como el amor hacia la fotografía? Sí, pues, bueno, pues yo crecí jugando fútbol y es como una cosa totalmente opuesta a hacer fotos o por lo menos el tipo de fotos que yo hago. ¿Aún juegas? Sí, todos los viernes a las nueve y los domingos. ¿Micro? Todos los domingos jugó fútbol siete. Fútbol siete, bueno, bien. Siete, dos horitas, todos los viernes y todos los domingos. ¿Para mantenerse en forma? Sí, pues, porque también me entraba mucho jugada. O sea, como que sí, siempre me gustaba mucho. Y que nada, pues, cuando yo empecé a hacer fotos, yo después me fui a, bueno, me fui a jugar afuera, después resulté en Estados Unidos porque no sabía yo qué quería hacer porque siempre era solo jugado fútbol y, bueno, la cosa no se dio, y como, mierda, ¿qué hago? Se graduó del colegio y toda la vuelta acá en Colombia. Sí, yo fui al colegio y ya nunca fui a la universidad ni nada de eso. Me fui, tenía por ahí diecisiete, casi dieciocho, ¿cuándo me fui? Dieciocho. Y a los veinte, ya fui como, no, no se va a poder la cosa. Me voy a ir por allá donde una prima de Miami. Me fui, bueno, ya camillando. Los Miami's. Así, puro el sueño americano. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo muy bien. Piscinero también, como arreglando las toallitas, toda esa vuelta. Y me aburrió porque a mí no me gustaba ni la playa ni la cocaína. Era como, o sea, yo no tenía nada que hacer acá en Miami, la gente solamente estaba de fiesta, estaba al gimnasio. Sí. Y a mí no ni siquiera me gustaba el calor. Una cultura completamente superficial y plástica. Sí, era como, no, digamos, trabajaba resto y ganaba, pero era como, ¿para qué quiero esta plata? ¿Para qué quiero esta plata? ¿Para qué quiero? No tengo ni tiempo para ni mierda. Exacto. Era como que, bueno, igual aprendí un montón de ese proceso. Y como, no, me voy a Nueva York, que allá se ve como más parchado como para hacer cosas. Igual ahí, obviamente, yo casi no tenía ni mente tomar fotos, no tenía ninguna ambición como de ese estilo, sino como cambiar de ambiente. Y llegué allá y empecé a hacer domicilios en bici. Entonces, estaba todo el tiempo en la calle. Y como, por las películas y toda esta vuelta de esa ciudad, a uno lo atrae mucho visualmente, yo siempre. Claro. Y mi reacción fue empezar a tomar fotos de lo que eran, no sé, los edificios al comienzo. Creo que cuando uno pone el primer pie en Nueva York, que solo es como una sobresaturación así de estímulos, el culo latinoamericano de uno, solo está como que, punta, ¿dónde estoy? Sí. Entonces, bueno, la reacción fue disparar. Sí, como, ay, qué chimba este edificio tan alto. Y le tomo una foto al edificio. Ya después empecé con las personas de a poquito y después me di cuenta, obviamente, que era como toda esta vuelta de foto de calle. Y empecé como a investigar más y empecé, pues, a tomar fotos allá, principalmente. Y después creo que hice un par de cursos como sobre aprender a revelar esa vuelta. O sea, como que desde siempre empecé con foto análoga, no sé por qué. Alguien me prestó una cámara, una Pentax Camille, y empecé con eso y ya nunca se me ocurrió que podía hacerlo de otra manera. Y ya así de poquito es como que fue avanzando, investigando. Comienzo, obviamente, tomaba fotos como muy al estilo allá, como caminando, tomándole fotos a las personas en la cara. Y ya después me di cuenta, como, bueno, pronto no me gusta tanto así. Puedo a veces hablar también. Y así fue como un proceso de mucho aprendizaje. Tremendo. Y ahí, en ese momento, es donde me contabas que estás paseando perros. También, sí. ¿Podríamos decir que ese fue como uno de los primeros camellos así estables? Ese, pues, no, ese era como mi trabajo soñado. Porque yo trabajaba después en restaurantes y, pues, la atención al cliente y todo siempre es como desafiante. Ajá. Sobre todo como latino, ya tengo que lidiar con ese trato y todo, a veces me desgastaba mucho. Ajá. Y yo tenía un parcero que es fotógrafo que se llama Diego que él trabajaba paseando perros. Sí. Y yo siempre decía, par, se metanme ahí, por favor, yo quiero pasear perros. Por ejemplo, me han gustado el resto de los perritos. Y después de un tiempo de, ya estaba desesperado, de hecho, estaba sin camello, un man que le paseaba a los perros renunció. Porque éramos como cinco. Entonces, es difícil entrar porque todo aquí uno renuncie. ¿Por qué? Pero era como una agencia de paseador de perros. Es un man que empezó paseando perros y después tenía tantos perros que no había basto y empezó a contratar a sus parceros. Contratar parceros. Pero el man le gusta contratar, pues, muy poquitas personas porque igual, pues, parece la gente ama a su perro. Claro. Entonces, es mucha responsabilidad. Claro. Entonces, ir tras derecho allá no es que usted, a usted le dan las llaves de la casa, es lo todos los perros que pasan en el día. Entonces, el man se va y usted tiene que ir y sacarlo. Y usted tiene que ir con el llavero y entrar a las casas. Entonces, tiene que ser como alguien de confianza. Entonces, fue difícil como poder tener ese cambio, ¿sí? Pero una vez lo tuve ya y me quedé como hasta el año pasado, entrepasado. Ah, lo bien. O sea, ¿fueron cuántos años? O sea, ¿cómo que iba y venía? Yo venía por un total de como ocho años, como lleno y finito allá. Entonces, iba, camellaba, obviamente llegaba con dólares a cinco lucas. Sí, bueno, en esa época no estaba nada. Estaban como tres mil. Cuando empecé a hacer eso, pero sí, después fue subiendo. Fue subiendo. Y así fue como ahorrando, obviamente y en el proceso disparando, fotos allá y acá. Sí, exacto. Como en comprar lo de los rollos, traer para acá, tomar acá. Porque a mí siempre me ha gustado más tomar fotos acá. Ok, claro. Que allá era por, pues porque era donde estaba y no tenía otro lugar para ir a tomar fotos, pero siempre he preferido tomar fotos acá. ¿Por qué? Porque es casa. Porque me siento más conectado, sí, como que me gusta sentirme conectado con mi trabajo. Independientemente que sea estéticamente bien o no, eso es como lo de menos, sino que yo lo vea y yo sienta algo que también, digamos, cuando lo esté fotografiando, sienta algo. No como, ah, si este cucho gringo se ve muy áspero, ¿quiere una foto de él? Pues sí, por el momento, pero después yo no sé usar eso nada. ¿Sí me entiendes? Como por disfrutar el momento de estar ahí, pero a la hora ya, digamos, yo hacer trabajo, un fotolibro o algo así, yo nunca haría un fotolibro de fotos de calle allá porque estaba... No te representa y no conecta con tu identidad de ninguna manera. Perros de eso. Pronto hubiera podido hacer un trabajo sobre pasear perros y eso, pero tampoco. Porque ese cambio, yo no, yo al cambio eso yo pensaba como, no voy a estar todo el día, voy a tomar fotos, pero no, uno con cuatro o cinco perros. Perros gigantes. Sí, no, y que te va a caminar resto. O sea, digamos, yo caminaba en promedio por ahí, pues 30 hasta 35 kilómetros diarios. ¿Diarios? ¡Ish, conorrea! Me tocaba comprarme unos tenis especiales y cambiarlos cada tres meses. Pues hasta la semana caminaba como ciento algo kilómetros. Bueno, supongo que eso también le dio cancha para hacer fotos acá, ya cuando sale a disparar. Sí, no, pues sí. La caminada ya está. Sí, físicamente, no, y cuerpo, parte del cuerpo humano, como que usted lo lleva a límites y él se... Se adapta, se adapta. Me daba dos semanas y como que yo me levantaba así a medianoche todo pati alicate. Ajá, las pantorrillas me imagino que está allá. Las plantas. Las plantas. Pero ya después, ¿por qué? Pero ¿por qué, padre? O sea, ¿no podía simplemente llevarlos a un parque y quedarse jugando con ellos todo el día? No, no, ya no. No, es que la vaina es que digamos... No los puede soltar. No recogía a este man. Ajá, el pez. Y entonces, con este man tenemos que ir a recoger cuatro o cinco más. Claro. Y este man es solo una hora, entonces cuando yo recojo el quinto, ya pasó la hora de este. Entonces lo que corre era llevar a este y ya se ha pasado la hora de los otros y es como que en un caparato el tiempo estaba... O sea, ¿no los podía tener todos juntos en un solo lugar? Casi no. Casi no porque iba y me sentaba a un parque y ya se le acababa la hora al primero que recogí. ¿Y por qué no podía tenerlo más tiempo? ¿No era como mejor para el dueño? Pues porque solo pagaban una hora. Solo pagaban una hora, claro. Sí, como que el man solamente ofrecía una hora. Bueno, hay un perro que se pasía dos horas. Ajá. Llamaba Buster, era mi perro favorito. Se me imagina, usted lo caminaba y se le olvidaba que lo tenía. Estos son los mejores perros. Parchaditos. Como que usted dice, ay, yo te estoy caminando, se mareo. Y sí, y el man era como hijo de una actriz y yo no sabía cuando los iba a entregar. ¿Qué raza? Era, bueno, era un chiquito ahí peludito. No sé, es que hay tantas razas que yo... ¿Y de qué actriz, güey, de puro morbo? De ella que es alguien, ¿Drive? ¿Está que ya? No, ni idea. ¿O el gran Gatsby? Sí, claro. Ella, la... Mira, o sea, estamos hablando de una actriz de Hollywood, Aleta. Pero yo no sabía. Y ahí, 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 ahí. Qué, qué video, qué video. Antes de continuar con la conversación, el pez y yo queríamos agradecerles por prestarnos sus oídos. Para los que no saben, pez es mi perrito, lo rescaté hace más de tres años en la playa Rincón del Mar en Colombia. Se ha apuñalado y enfermo. Y ahora, pues, es el co-host de este podcast conmigo. Para seguir apoyando a perritos como pez en las calles y en las playas en Colombia, nos unimos con la fundación Dog Pack para crear esta marca. Es un emprendimiento llamado Good Boy Cookies, del cual peces la imagen, es el logo y es el principal embajador. Son galletas, deliciosísimas, pero no cualquier tipo de galletas. Son galletas hechas para humanos que al igual que yo, le importa la problemática de los perros en Colombia y está dispuesto a ayudar. Por cada galleta vendida, 500 pesos netos van para la fundación Dog Pack Oficial para apoyar jornadas de alimentación y jornadas de sterilización en todo el país. Pero no hago esa cuña para decirles que compren galletas. Si a ustedes no les gusta el dulce, no les gustan las galleticas, simplemente hago eso para que nos dejen un follow en Instagram. Pueden encontrarnos como arroba Good Boy Cookies con Z al final. Es arroba Good Boy Cookies en todas las redes sociales. Y con un simple follow nos pueden ayudar a darle más visibilidad a los diferentes casos de adopción de perritos que hay en todo el país y ayudarnos a seguir recaudando fondos y recursos para apoyar a más perritos como pez. Así que sin molestar más, nos despedimos y continuamos con la conversación. Chao. Se me olvidó el nombre también. Qué chistoso. Vainas que pasan en Nueva York, supongo. Sí, pues también como por el barrio en el que me tocaba camillar. Era mucha gente así. ¿Cuál de estas? Ella. Qué chistoso, parce. Un perrito chiquitico. Y a veces aleteaban los perros. No pasaba que... Allá yo me di cuenta que hay perros que me pueden caer mal. Sí, obvio. Uy, parce, eran los perros. Había uno que cada vez que yo llegaba a recogerlo me mordía al pie. Uf. Pero así en algo no río. Y habían otros que pues lo decían pero uno que otro que odia las patinetas. Pero en general los perros cuando caminan en manadas se comportan muy bien entre ellos. Era más como... Como, sí, como a veces problemas. No sé, alguien venía... Yo estaba como con ocho perros y venía alguien como ay, mi perrito los puede saludar. Y era como no, no, no. Vamos a juntar acá un mierdero. Un mierdero. Como que eran los... Pero tampoco tan grandes. Preferible eso que cualquier otra cosa de restaurantes. Y claro, toda la vida. Quiero volver a este tema pues no de los perros sino como al tema... O sea, quiero saber por qué siempre volvías. Y yo sé que esta pregunta puede sonar muy obvia pero... Creo que viniendo desde Colombia la mayoría de personas acá nos han sembrado en algún momento la semilla del sueño americano. y todos tenemos en nuestra primera línea en nuestras familias en nuestros amigos del colegio de lo que sea personas que que se han ido a perseguirlo y que son embajadores del sueño americano y uno los ve hoy en día en redes sociales solo sacrificando por completo su identidad por pues ser otra vuelta allá y vivir esa vida que tú me estabas diciendo ¿no? de pues marica la vida que se vive en Estados Unidos que es pues camelle 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 haga plata tal no sé qué cómprese cosas y muy poco tiempo libre y demás que no vengo acá a criticarle de ninguna manera pero he pasado diferentes momentos de mi vida bajo esas conversaciones esa situación con parceros que es como con su marca con su proyecto su vuelto ¿qué hace todavía en Colombia? ¿podría estar acá? ¿ya fuese millonario? no sé qué y yo ni me desgasto explicando pero pues tengo mis razones quiero saber las suyas quiero saber ¿por qué terminabas volviendo? sí a mí no sé amigos amigas como parceros ¿qué es? si nos casamos o lo que sea que acá no sé podría tomarle fotos a tal o a cual pero la verdad a mí nunca me interesó quedarme allá o sea yo pues porque sabía que allá obviamente podía conseguir lucas para poder hacer lo que me gusta que es las fotos pero yo tenía como claro como o sea hay que tomar las fotos en en Colombia yo no quiero tomar fotos acá y como que muchos parceros que yo tenía ya ahora camellana así en periódico no sé le tomaban fotos a gente y yo era como yo prefiero tomar una foto a no sé a mi mamá depilando que tomar una foto a un puto actor o algo así eso no me representa no me representa para nada nunca me llamó la atención quedarme allá y también es que todo a camellar es muy pesado o sea ya usted solamente trabaja para poder vivir pero a la verdad no tiene nada de tiempo libre nada sino que claro la gente viene acá en vacaciones con los dólares y parece que tienen todo resuelto parece que tuvieran todo resuelto tuvieran una vida idílica pero a mí me sorprendía mucho porque pues ya esto lo he hablado en el podcast en diferentes momentos pero antes de dedicarme lleno y comprometerme con el proyecto y pues de que la marca empezara a crecer yo me fui varios meses primero yo me crié toda mi infancia fue en Miami 11 años mis primeros 12 años de primaria todo eso fue allá y luego de adulto volví lo mismo buscar Lucas para poder financiar mis camisetas y mi vuelta y vivía ya como 3, 4 meses y me devolví porque fue la re chimba esa ciudad no voy para esa y no sé parce como que me impresionaba mucho que los parceros que yo tenía que yo consideraba mis amigos como amigos colombianos que se habían ido para allá dos meses tres meses para poder sentarnos a comernos algo para ir a tener desayunada o ir a cenar o algo nunca nadie tenía nada de tiempo y yo siempre me preguntaba como será que soy yo que no me sé organizar o pues simplemente la gente vive acá y me di cuenta que simplemente las prioridades son diferentes pues parce es la tierra del tío Sam lo que importa es hacer pues dinero y esa es la prioridad de las personas acá también pero supongo que acá también como que estamos más más cómodos con la escasez de pronto que priorizamos que priorizamos otras que priorizamos otras no quiero quiero que sea la historia que se cuente cuando yo me muera como este man que se fue a Estados Unidos y tomaba fotos en Nueva York como que no me sentía bien con esa idea como que eso es lo que me jaló Bogotá sin duda como hablábamos ahorita pues creo yo que es una de las capitales latinoamericanas tal vez unas que he visto que tienen como más movida análoga o al menos en los últimos cinco o seis años hacia acá vemos que hay mucha gente metiéndole al asunto desde diferentes como sectores sociales de diferentes barrios cubriendo diferentes movidas pues para los que no conocen Bogotá Bogotá obviamente es una ciudad que es muy rica en escenas en cosas en vainas que están ocurriendo y indudablemente pues en Bogotá yo creo que uno de los responsables de que eso suceda pues es Efraín de poder fotográfico que yo creo que siempre ha sido un gran embajador de lo análogo veo que todo tu trabajo lo o no si todo tu trabajo pero veo que la mayoría de trabajo lo haces con él quisiera saber un poco más como de esa relación si en algún momento te ha mentoreado o ha hecho parte de tu proceso como fotógrafo y como ha sido eso pues al comienzo si yo empecé a ir allá a poder y como que el mar medio bien engomado con la vuelta y yo dejaba siempre acumular muchos rollos y entonces me decía ah va a revelar eso yo dejaba ya la muerza de la coca y yo ya no salió y yo no para ahí la no porque pues no tenía para revelar y entonces el mar me empezó a decir como yo le voy revelando y después cuadrado y como que obviamente poder ver el trabajo y eso aceleró un montón el proceso como siempre en mi aprendizaje y fue como más esa ayuda de todo bien y ya cada vez que tengo no sé que me da plata de un trabajo lo que sea yo ahí le llevaba pues ya ahorita ya no tenemos esa dinámica pero como que en el comienzo es una ayuda de esto y como esa si el mar me abrió mucho las puertas a pesar de que Efra es un personaje tiene su genio lo que sea pero el man siempre fue muy firme conmigo como cuando empecé pensé que de alguna manera eras familiar de Efra o algo así por lo que creo que tienes unas fotos por ahí como el man tirando paso y eso si pues como yo donde voy ya tomo fotos independientemente con quien esté Efra pues es un personaje entonces siempre le tomo por ahí sus fóticos pero no no somos nada si me preguntaban que era mi tío exacto exacto siempre siempre estás tirando fotos solo o te gusta también salir en combo esto pues es una actividad que yo prefiero hacer solo porque siento que es algo muy introspectivo como lo que a usted le interesa lo que lo que le llama la atención y de pronto cuando se está con amigos es una dinámica diferente pero de vez en cuando yo no parcho mucho con veje que mis amigos son más que tengo poquitos amigos fotógrafos como que parche así con fotógrafos por ahí tres muy pocos muy pocos mis amigos son como los del barrio pero si tengo un parcero no sé no pe y me escribo oiga si fue al centro vamos a parchar y yo sí camine o andamos a mochilar Simón Bolívar también entonces un parche con uno o dos amigos y llevo de paso el balón y hacemos pasos como que es un un ejercicio diferente a cuando salgo a caminar solo pero los dos los disfruto por igual por igual por igual parche como como haces para a veces salir del cliché del centro porque yo creo que no hay nada pues más más puteado que el centro de Bogotá pero veo que tus fotos del centro de Bogotá siempre siempre son bien curiosas siempre o sea se nota que estás bien inquieto de pronto como buscando meterte por lugares donde de pronto la gente no ha explorado es como por la la frecuencia en la que estás en la zona o si pues yo vivo en el centro entonces pues no sé a veces tengo que ir a comprar una luz entonces tengo que ir por allá no entiendes por la décima abajo y pues llevo la cámara y caminar que hay por ahí y encuentro como de pronto ese tipo de cosas y también voy mucho a otros lugares como les decía los parques especialmente el Simón Bolívar parche esa pues es la playa de Bogotá muy ácido la playa de Bogotá y allá los fines de semana es muy chimba porque van muchas familias todos los deportes todo el mundo va a hacer deporte hay que hacer barras también hay que ahogar partidos bolívar entonces me trama esos espacios que igual también me gustan porque me sacan de la zona de confort de tomar fotos como así como en la marcha caminando porque en un parque si está una familia sentada almorzando se no puede tomar foto y seguir caminando así o sí tiene que haber una interacción entonces también es chimba eso tener que interactuar hablar conocer personas hablando de esa interacción habido en algún momento de pronto como a los inicios cuando estabas disparando foto en las que tuviste experiencias de esas en la calle alguien que no le gustaba que le tomara fotos o algo así pasó pasó como también por esta obviamente el comienzo yo aprendí por internet y entonces si usted se pone se pone street fotografía en internet y la mayoría de videos son manes gringos placheando gente especialmente de la tercera en la cara exacto y es como que yo dije esto es lo que toca hacer y yo empecé a hacer esa mierda como por pues por este afán de imitar y aprender y ver que puede sacar de eso y si me generó cierto si una vez tengo una pareja que estaban como peleando yo soy renano y el man me alzó así el cuello una policía viene y me salvo y al final pues dije parque estas dinámicas o sea uno puede tomar fotos sin necesidad no sé por qué como que a veces en la fotografía de calle por todo eso que consumimos a veces en internet está como esta idea de que así es que se no que así es que se tienen que tomar las fotos como que se tiene que no hablar tómeselo sin que la gente se dé cuenta si como para capturar el momento exacto si o es como que la gente le pregunta pero usted le habló a la persona y es como si no le habló entonces como más parado lo que sea y son como puras dinámicas así de de man como pailan y de hecho parque las fotógrafas de calle son muy puichas siento que porque no entran en esa dinámica como las las de ahora y las de antes si no tienen una sensibilidad diferente para abordar las escenas no es así como el man así que le salta al otro en la cara si el otro día le estaba mostrando ayer le estaba mostrando a Ortiz un man que se llama Bruce Gilden si que es como el más conocido dentro de esa rama como de de la sorpresa como de flasheo así a viejito y me ponía y me ponía en el trabajo y la mayoría son como pues viejitos asustados exacto y pues yo después de un tiempo empecé a cuestionar eso empecé a conocer a otros fotógrafos otras fotógrafas que me generaron esa cuidada como oiga uno puede hacer cosas en la calle diferente y encontrar la manera de hacerlo uno sintiéndose cómodo porque digamos la gente como oiga no le da miedo o lo que sea es como parque si usted va a salir a estar cagado al miedo que lo van a putear o algo así pues eso no es divertido entonces encontré una manera en la que usted lo pueda hacer y lo pueda disfrutar y que no le genere tanta incomodidad porque o sea quien va a querer salir a estar cagado al miedo por flashear viejos en la calle claro no es como algo que yo disfrutara y sí hablemos un poquito perro del tema de la familia porque creo que es como una de las cosas más recurrentes dentro de tu trabajo y al menos hablo por mí es como lo que personalmente a mí más más me conecta no sé de pronto por el simple hecho que yo nunca he vivido en ningún momento de mi vida he tenido como a una familia grande cerca tengo mis padres a mi hermana pues al peso acá en Bogotá tengo un tío y ya realmente nunca he sabido lo que es como vivir por mucho tiempo con tu abuela con tus hijos pero los tengo los tengo vivos a la mayoría y cuando los visito igual la máxima pues mi familia normal creo que siempre me he cuestionado eso como la influencia que tiene la familia en la construcción de la identidad de uno especialmente ahorita siento que en la adolescencia uno es un poco más rebelde uno se cuestiona más o se opone a ciertas cosas y luego viene como la etapa de aceptación pero igual pues parce sea lo que sea yo vengo acá vengo de eso esta es mi gente y al menos para mí luego viene una etapa que no solo es de aceptación sino de como de representación como a severo yo quiero verme como mi papá yo quiero verme como mi mamá yo quiero hablar así y venir de acá y digamos eso para mí es el poder de la familia y creo que lo intento aplicar a todo lo que hago pero me gustaría saber pues para ti qué es y qué representa en tu trabajo si bueno pues en mi familia comenzó se dio más que todo por la pandemia a pesar de que yo no quería hacer un proyecto sobre la pandemia ni nada así sino que pues yo estaba muy acostumbrado a tomarle fotos a personas y pues con las únicas personas que estaba eran ellos entonces como no me voy a tomar a ellos pasa que las fotos de la familia inician con casa hoy o pues con ese proyecto que terminó volviéndose ese proyecto empiezan como por la desesperación de estar encerrado más que todo como quiero tomar fotos yo no soy así como que quiero ir a tomar no sé voy a comentar cómo está la ciudad así vacía eso como que no nace de mí eso y yo dije bueno pues voy a intentar tomarle fotos a mi mamá lo cual al comienzo pues no a mi mamá no le gustaba claro entonces era como que no que le daba pena que esto y también eso fue un proceso muy lindo porque al comienzo mi mamá ella ni siquiera le gustaba subir fotos de ella a Facebook como que era de pronto insegura de su imagen no le gustaba verse en fotos y después de un tiempo que se las tomaba y la vez veía como que pues como que afectó a su autoestima también sí como positivamente al punto que se que tengo fotos de ella en la ducha y todo y pues decía me voy a hacer un libro y ella está de acuerdo con que eso y como así bueno esta soy yo y pues ya de malas entonces es lo que hay fue un proceso bien bonito con mi mamá y eso y también de cierta manera las fotos me dieron un montón también lo que como con mis abuelos yo de adolescente peleaba al resto porque ellos eran como súper disciplinados bueno mi abuelo un man que venía de la costa y el marica pues llegó acá como sin nada sin zapatos ni mierda y el man era muy disciplinado como con el estudio y pues yo toda mi adolescencia fui todo lo opuesto a ellos jugaba fútbol me iba re mal en el colegio entonces como que mis abuelos siempre hubo ahí como unas diferencias bien marcadas casi todos los fotógrafos les iba mal en el colegio no mi papá también sufría el resto con eso y empezar a fotografiar los unos como que nos unió un montón de cierta manera entonces fue como un proceso bien bonito y aprendí un montón de ellos durante ese tiempo digamos no sé es un video porque yo aprendí mucho a observar cosas gracias a a mi abuela yo con ella hablaba mucho y yo siento que cuando se siente cercana a la muerte como que puede haber cosas que otros no en pequeños detalles se da cuenta ella podía ver cosas en un cuarto detalles no sé en una planta o algo que yo siempre pasaba ella falleció de COVID no 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 ella murió mi abuelo sí murió de COVID y mi abuela murió como un año después pero ella como que digamos perdón el libro pues casa 8 se da en ese puente entre ambas muertes sí como que cuando murió mi abuela pues como pues yo iba a sacar el libro se moró ella lo alcanzó a ver y después ya cuando ella murió yo lo saqué como que para mí era como dejar ir eso dejar ir un poco de terapia también o sea ya como ya pasó ya salió si yo ni ni tengo copia del libro si no fue como dejar ir si se le entrega al mundo eso quedó en manos de quien se lo llevó y ya está pero estabas mencionando los detalles que veía la abuela sí eso como que me despertó la curiosidad como me obligó no sé cómo explicarlo pero aprendí mucho a observar de ella como para si usted puede estar en el cuarto claro qué pasa que lo difícil es de fotografiar la familia primero que es en la casa en la que uno vive y con las personas que uno siempre ve entonces encontrar como lo como lo diferente ahí como de dónde se puede sacar algo especial porque uno está acostumbrado a que lo especial pasa siempre afuera como si uno toma fotos cuando está de viaje cuando está en parches si ve a alguien muy chimba pues que a uno le traba lo cotidiano a veces solo se desvanece entre lo del día a día exacto o sea digamos yo cuántas veces vine a mi mamá abriendo la nevera y entonces como el desafío de bueno cómo puedo hacer una foto interesante de mi mamá abriendo la nevera como qué puedo sacar de aquí como que siento que haber estado como en esas conversaciones con mi abuela me ayudó a esto y cuál creerías que es el aprendizaje como en el tema de la observación a simplemente estar más presente sí sí a estar presente yo creería que es como o sea que si usted observa usted está presente detalla todo y también pues igual a mí lo que me quedó de todo ese libro fue el proceso de estar con ellos todo ese tiempo todo lo que se generó los momentos que pues compartí con ellos y eso es al final lo chimba de para mí de la fotografía como esos procesos en los que me metes ya pues al final salgo de esos procesos y digo como ay vea estoy aquí esto es como la prueba pero al final lo chimba es lo que uno vive claro hablabas ahorita que pese a que casa 8 sucedió me imagino que el resultado de ver los rollos y decir puta tengo un montón de material de estos meses de esos años a pesar de eso la editorial no es necesariamente como tu enfoque o algo que estés persiguiendo cierto que tendría que pasar para que saques otro libro si a mí los fotolibros me encantan yo soy fan de los fotolibros es como la manera en la que yo consumo fotografía en libros y también es como la manera en que quisiera yo transmitirlo pero si siento que es importante que haya algo que contar para que haya algo que contar pues tiene que pasar con la vida entonces yo sigo fotografiando a mi familia digamos ahorita mi madre tiene una perrita que ya tiene como 12 años y tiene cáncer entonces ya pues hacía un proceso re duro y y es estoy fotografiando eso y no sé si si vais a sacar un libro de eso o no pero seguramente esa experiencia me dejará algo que de pronto voy a querer transmitir podría ser un fanzino un libro o simplemente va a sumar como a todo ese proyecto gigante de lo que es mi familia pero para que pase otro libro me tiene que pasar otra cosa que yo sienta como esa necesidad de tengo que contarlo a través de las fotos que hice obviamente para pues por más amor que uno le pueda tener a los fotolibros pues uno puede estar como imprimiendo supongo que no puede estar imprimiendo es caro es una inversión grande es un proceso creativo también grande diagramarlo planearlo entonces hoy por hoy tus fotos las publicas en tu Instagram hay alguna otra plataforma en la que salgan o principalmente por ahí yo subo de vez en cuando como cosas a Instagram y pues yo tengo ahí mi archivo como de cosas de familia cosas que estoy haciendo en el parque y también yo siento que para que haya un buen trabajo de lo que sea tiene que pasar mucho tiempo digamos yo dijera no quiero hacer algo sobre las redes que iba al Simón tendría que por ahí esperar 10-15 años o sea me gustaría hacer eso no ir todos los días al Simón pero es como también en un tiempo voy a tener cierta la edición es más fácil digamos el libro fue como muy pasional seguramente si yo viera ahorita ese mismo grupo de imágenes lo haría diferente por como me estoy sintiendo al respecto de las imágenes ahora entonces como que yo no tengo ningún afán de sacar otra vez un libro ni nada sino como hacer el trabajo o sea para mí eso es lo más importante hacer el trabajo y ya después resolver a ver que sale con eso o de pronto solo se queda en el archivo si de pronto se queda por ahí no sé como las fotos de mi abuelo por ahí y pues está bien también veo que cuando incluso publicas en tus redes sociales solo subes la foto no hay ningún tipo de descripción ningún tipo de copia un poco como pues la imagen habla por sí sola toda la información está en el momento en el instante en que se capturó pues para qué hablar de más si me gusta mucho también no como a las personas que dan mis fotos no me gusta dirigirlas hacia lo que yo quiero que vean sino pues está libre la interpretación de cada uno digamos en el libro de mi familia yo ni siquiera escribí un texto puse algo que escribió mi mamá como por poner algo pero yo no quería escribir nada me gusta estén solo las fotos y ya cualquiera de ahí puede sacar lo bueno o lo que no le guste de ella claro y volviendo al libro qué comentarios tuvo tu madre frente al trabajo final lo vio o fue sí pues sí ese libro en serio me conectó con mi mamá mi mamita incluso con mi papá que siempre tenemos una relación muy distante como que nos unió el resto y al final pues a todos les gusta porque queda como el recuerdo de esa época que compartimos juntos claro entonces no a mi mamá le gusta tiene su libro mi tía bueno a mi familia le gusta un montón también pues por las imágenes de mi abuelita claro tienes alguna de pronto como algunos referen algunas referencias en todo el mundo de la fotografía callejera o más bien te intentas mantenerte en tu línea y ya no a mi sí yo consumo mucha mucha foto a mi me gusta tanto tomarla como consumirla de otras personas entonces ya me gusta mucho algunos nombres que quieras dejar acá para los curiosos marques timings me gusta mucho semana me gusta mucho hegelstone me gusta mucho nan golding me gusta mucho helen levy y bueno se me van pero y compras los libros si yo tengo los acumula si pues cuando paseaba perros una renta si pues no traerlos era un viejo como que repesados era llena de libros como que eso es lo que me llevaba para libros tremendo tremendo te quería preguntar porque sé que es una pregunta para muchos fotógrafos que también quieren irse por la línea de la fotografía callejera y muchas veces uno de los impedimentos es no solo para la fotografía creo que para cualquier artista o cualquier persona que está enamorado con el proceso y con el formato es como hago para seguir haciendo esto sin pues morirme de hambre como hago para que eso sea sostenible y por más de que me apasione y me guste tengo planes tengo una rienda que pagar tengo un mercado que comprar me gustaría como tocar ese tema para ti de pronto fue como ese proceso de ir y volver de Estados Unidos ahorrar ser juicioso con la plata venir y pues ya como supongo que invertirla en otros proyectos pero si como ha sido esa experiencia para ti de poder de alguna manera comprar tu propia libertad si pues digamos a mi o sea yo sería el peor para ese ese consejo porque a mi la fotografía me quitaba más plata de la que nada pero yo siento que mi prioridad siempre ha sido como intentar cubrir mis vueltas económicas por otra parte para yo poder hacer las fotos porque me gusta como que para mi fue muy claro cuando empecé como separar entre cuál era mi objetivo con la foto y cuáles eran las consecuencias que se iba a traer siento que cuando uno diferencia de eso se le hace mucho más fácil todo porque si digamos su objetivo es como que lo contrate tal marca o tal persona puede hacer que su proceso sea mucho más frustrante pero en cambio si eso es una consecuencia de usted hacer lo que le apasiona porque le apasiona para usted con sentimiento va a traer todas esas consecuencias entonces mi consejo sería enfoques es en pues en trabajar en hacer si a usted le gusta no sé tomarle fotos a plantas a lo que sea que le guste hágalo sin esas expectativas de que le guste a alguien de que tal persona me pueda contratar sino intente cubrir sus gastos económicos de otra manera inteligente y parece si usted hace las cosas con amor y se apasiona en algún punto primero lo va a hacer bien y segundo también a alguien le va a interesar entonces como proteger eso al comienzo para que después le pueda dar frutos como es como es el proceso en el que estoy en el que tengo la esperanza que de pronto en algún punto si pueda ir solo de pues de la foto o sea si te gustaría en algún punto como mercantilizarlo de alguna manera si si viene como una consecuencia de que la gente diga oiga parece que me gusta arresto sus fotos le puede tomar fotos para tal cosa o sea digamos ahorita me contrataron como para una boda que es algo que yo nunca me había buscado ni pero si usted quiere yo le hago y pues ahí me entra una platita pero como que si pasa está bien pero tampoco es como que yo tenga la mentalidad de que tengo que tomar quiero vivir de esto y supongo que para ti que también es un proceso como tan íntimo tan personal debe ser raro cuando te contratan para hacer foto pero sesgan por completo como la foto como haga foto de eso de eso sí esto no me imagino que prefieres simplemente como rondar libremente y disparar lo que le pique al ojo claro y también pasa mucho que aquí en Colombia a diferencia de allá que era como una de las cosas que me gustaba allá que cuando se lo contratan acá quieren lo mismo como no sé las revistas periódicos es como que no se nos tiene esa libertad ahí pasa con todo bueno es como el DJ que toca un género y van esa y acá rato le piden son los temas del FED y de Karol G es como pues para que yo no pongo reggaeton y allá sí pasa un poco en la foto y en los periódicos y esos que a usted lo contratan dicen haga lo que usted hace en tal espacio vaya allá pero haga lo como usted lo hace que es como lo que aquí casi no pasa y por eso tampoco es como que esté tan interesado en entrar en ese claro como en ese medio claro, claro, claro bueno Barce interesante que chimba y que que viene ahora tienes algún plan con la foto o más bien estás pensando como a largo plazo o que creo que con esta conversación queda bastante claro que no hay ningún plan más que seguir haciendo la labor sí, ahorita pues estoy camellando mucho en blanco y negro que es algo que yo no hacía y experimentando con eso a ver a ver qué sale pero sí no por ahora no tengo así planeado ser armado trabajarías estarías abierto a trabajar con marcas como de manera independiente como que crean en tu ojo sí, yo he camellado con un par con un par sí, si acaso dos, tres pero y pues ha estado parchado ha estado parchado sí, me gusta ok bueno, ya saben para los que están escuchando el podcast Andrés Ríos sí está abierto a propuestas comerciales el que quiere pero bajo sus condiciones eh podría llegar a ver otro libro sí en un futuro sí, yo quisiera 10, 15 años por ahí sí el de Simón Bolívar me parece una gran idea el que les decía que se llama Marques Timings el man ahorita ya escucho el man ahorita está que saca libros no sé el man tiene libros de carnavales jugadores de béisbol y el man otro man que se llama Lee Freelander también o sea que tomaron fotos toda la vida y ya después usted dice oiga venga tengo resto de fotos de tal lado voy a sacar algo de acá y claro y ya se vuelven proyectos editoriales que alguna otra empresa se aliará con el mano ayudarán a imprimir un editorial y ya como que esa es mi idea ok como que sí estadísticamente si usted digamos yo tomo fotos de aquí a los 70 años o sea por más que sea muy malo de aquí a los 70 por lo menos para sacar dos libros tendré claro, claro estadísticamente ya suficiente material en una cosa en específico que algún algún editorial se va a tener que interesar sí, ya exacto entonces me creo que es como hacer el trabajo de aquella para ser la verdad me sorprende mucho como pues para la edad que tienes porque igual weón eres joven la paciencia con que ves las vainas porque siento que eso no es común como en nuestra era siento que vivimos todos bastante acelerados y todos como queriendo perseguir algún tipo de resultado creo que personalmente es algo con lo que siempre he intentado como o al menos en tiempos recientes como pilotear mucho como ¿cuál es el hijo de puta afán? claro o sea como que yo entiendo hay cosas que pagar y pues la vuelta y hay estándares que uno de pronto desde niño no crece queriendo necesitando me imagino que tú pues parece que vienes del deporte también sí, claro es que el deporte a mí me enseña muchas cosas y una de esas es que acá no tengo ese afán o sea porque o sea yo crecí toda mi vida compitiendo claro y acá como para mí por mí yo no o sea la foto uno con quien compite si me entiendes no no hay nada de eso acá entonces como cuál es mi afán de sacar cosas rápido para qué para quién lo importante lo importante es hacerlo uno por uno para uno y para que las cosas tengan significado tienen que pasar cosas importantes en la vida y eso no está pasando todo el tiempo cosas que tengan significado o acumular muchas cosas que ya uno dice bueno acá hay algo de muchas cosas banales pero ya después de un tiempo eso toma un significado diferente entonces es más como sí como no tienes ningún afán uno tiene que estar haciendo cosas y mucho menos publicándolas para sentirse que lo que sí que uno es productivo como digamos no sé para mí ser productivo puede ser alejarme de la foto dos meses ir a hacer cosas que no tienen nada que ver con la foto para de esa experiencia yo sumar cuando vuelva a empezar a tomar fotos como que ser productivo no es que tengo que tomar cien rollos a la semana como todas estas ideas que se nos han impuesto no sé de dónde de qué toca estar todo el tiempo haciendo cosas y no uno no está produciendo y usted descansar es igual de importante que entrenar y es algo que también aprendí jugando si usted entrena todo el tiempo pues se sobrecarga claro o sea el descanso es igual de importante entiendo con la foto y estoy todo el tiempo tomando fotos y el mismo tipo de fotos pues me va a saturar también claro entonces es más como encontrar ese equilibrio también que bien me alegra me alegra escuchar eso y pues bueno creo que realmente eso responde el resto de preguntas para ser muy representado como en tu trabajo y sí no sé como creo que ya en ese punto no vale la pena como hablar de ningún tipo de consejo ni nada porque suelo tener en ese tipo de conversaciones espacios donde creativos que vienen o diferentes artistas donde le dejan algo como a las generaciones que vienen atrás pero yo creo que con lo que acabas de decir creo que eso es lo más valioso que hay es como hágalo realmente como por usted y quitar como ese factor de competencia de la ecuación siento que es muy muy liberador y no solamente como competencia con otros sino con la competencia con los mismos estándares de uno porque cuando alguien está sobresaturando sus canales de comunicación sus redes sociales solamente constantemente publicando algo es porque también pues está compitiendo contra lo que tú decías contra su propia perspectiva de la productividad es algo que he hablado con amigos como que siempre se burlan porque siempre digo como para usted no puede competir en alguien que no tiene ni reglas ni resultado o sea no hay un marcador ni hay reglas o sea si usted me tira a jugar ping pong yo soy la persona más competitiva en el ping pong voy a aviar porque sé que tengo que hacer más puntos que usted o si me tira a jugar fútbol también pero en esto es como no hay todo es tan subjetivo para una persona puede ser muy bueno tener exposiciones pero a mí me vale curar las exposiciones entonces para qué va a competir eso no tiene como es tan subjetivo todo que es como no es que esa es la vuelta parce que también las redes sociales le pusieron un marcador a todo y son los likes las interacciones los comentarios claro entonces para muchas personas esa es la competencia pero es bueno como que parce al final de cuentas yo sé que cuando subo mis fotos un 20% de las personas las va a dar mientras está cagando otro 20% mientras está esperando el bus es como no puedo esperar que ese resultado me dé digamos que marque la pauta como es tu satisfacción y también por eso siento que pues el análogo y la película me protege un poco y es que antes de que yo comparta algo he hecho cierto filtro de que a mí ya me gustó si me entiendes si yo tomara una foto esta mañana y la comparto por la noche de pronto así me afectaría mucho que la suba y no sé a nadie le guste sería como uy bueno real pero si yo empiezo a hacer no sé lo del blanco y negro lo que sea ya llevo haciendo los meses y hasta ahorita compartí unas fotitos porque dije como oiga si me gusta el blanco y negro ya pasó varios filtros exacto y ya cuando lo comparto si le gusta a alguien pues chimba obviamente a quien no le gusta cuando la gente valora o se conecta con el trabajo que no hace pero si no pues el filtro más importante ya lo pasó es como filtrarse también no ser muy disciplinado con eso así crea que es muy bueno como déjelo ahí descansar un poco y esté seguro de por qué le gustó y lo que sé ya cuando así cuando lo comparta no le da duro el golpe si a nadie le gusta claro ya uno se liberó como ese ego sí es importante también tremendo bueno nada mi hermano yo creo que solo me queda agradecerte por el espacio por la conversación espero que que los oyentes las personas que son apasionadas por la fotografía por la calle por Bogotá por la fotografía callejera en general hayan encontrado en esta conversación algo de alivio supongo o de sí no sé como de compañía también así que gracias también a todas las personas detrás de cámaras que nos prestaron sus oídos con Andrés recuerden que ese fue otro capítulo de nada está escrito ese capítulo está disponible en Spotify en todos los canales de audio Apple Music Google Podcast todos esos canales de audio está disponible en YouTube con video por si quieren ver al pez dando vueltas por ahí quieren ponerle cara a las fotos detrás de pues de quién es Andrés y están disponibles los highlights los cortos más emblemáticos pues de esta conversación van a estar disponibles en mis redes sociales como arroba lucho claude en todas partes y como les dije en la introducción de este capítulo para conocer más el trabajo de Andrés pueden seguirlo como si no soy mal es arroba doble guión bajo Andrés Ríos Instagram es el único lugar donde podemos ver el trabajo el libro casa 8 ya no está disponible tienen 200 ejemplares y ya pues llorelo ya no hay más no van a salir más eso ya pasó y bueno de pronto algún día veremos por ahí un libro del Simón Bolívar veremos algo de los santos experimentos que ha llevado siendo Andrés a lo largo de los años y pues nada mi perro de verdad un honor muchas gracias un placer bueno espero poder cruzarnos por ahí de pronto algún día llegar a camellar algo acá en Cloud sobra decir que las puertas están abiertas del taller de la marca de lo que estamos haciendo acá así que bendiciones mi papá muchas gracias por la invitación siempre listo eso fue otro capítulo de nada está escrito ¡Gracias! Gracias